Música Lo primero que haremos es dividir nuestra hoja en las partes que nos llevará hacia nuestro boceto, en mi caso la dividí en 6 partes Lo primero que haremos es dibujar el cuerpo de nuestro personaje ya que será nuestra base, en mi caso mi personaje es Totoro el de esta imagen Música Al terminar dibujar el cuerpo de nuestro primer cuadro nos pasaremos al segundo, en este segundo cuadro podemos mejorar algunos caracteres que no nos hayan salido bien en nuestro primer cuadro Música Música Ahora trazaremos un círculo en el interior de nuestro personaje que será esos puntitos blancos o círculo blanco que tiene en su estómago Música 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 En el siguiente cuadro pasaremos nuestro dibujo ya con Totoro el círculo en su estómago, perfeccionando siempre algunas imperfecciones que nos hayan salido mal en los pasos anteriores Música 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 Ahora le agregamos estos pequeños detalles que tiene nuestro personaje en su interior del estómago que serían estos triangulitos Música Empezamos también dibujando los ojos de nuestro personaje para ir mejorando en los siguientes pasos ciertas características que nos gustan de este o algunos pasos que nos hayan salido mal Música Música En el siguiente cuadro dibujaremos a nuestro personaje con lo que hayamos hecho en los pasos anteriores Música El boceto tiene como función principal que nosotros vayamos mejorando nuestro dibujo conforme lo vayamos realizando O sea es decir si nuestro dibujo se divide en 6 pasos en esos 6 pasos tendremos que ir mejorando nuestro dibujo para que nuestro resultado final sea el que nosotros esperemos Música Música Le agregamos las orejas a nuestro personaje ya que es una característica muy particular de este Música Como podemos observar nuestro dibujo está quedando muy pero muy parecido a lo que es el dibujo original Música Bombastic side eye Criminal offensive side eye Música En este cuadro ya procedemos a agregar nuestro dibujo los 4 pasos que damos anteriores Todas las características que hagamos en ellos en este cuadrito porque ya se acerca nuestro resultado final y en este tendremos que mejorarlo al 100 Música Música En este cuadro ya haría nuestro resultado final o sea nuestro dibujo como nosotros ya hemos practicado en los pasos anteriores En este cuadro ya procedemos a mejorarlo al 100 tiene que salir nítido muy parecido a lo que fue o a lo que tenemos en mente de lo que sea Ya que en los pasos anteriores ya hemos perfeccionado ciertas características en las que hemos fallado En este paso tiene que quedar lo mejor posible Música Música Aquí procedí a poner algunos detalles extras que se me hicieron muy cute muy tiernos como lo es nuestro personaje Música Este ya sería el resultado final de nuestro dibujo como podemos ver Agregamos algunas características extras que tenga nuestro personaje Música Música Este sería nuestro resultado final de nuestro boceto de Totoro Música 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 Música